Witsi Witsi Araña No me agrada No me agrada No me agrada ¡Ah, ese sí es Batman! ¡Uy, quieres pelear! ¡Qué bien! ¡A ver! ¡Falló! ¡No te pares aquí! ¡Somos Blanco Fácil! ¡Ah! ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Quiero que lo hagas, quiero que lo hagas. A ver, hazlo. ¿Qué pasa? ¡Avanza! ¡Avanza! Quiero que lo hagas. No te detengas. ¡Arróllame! A ver, a ver si eres capaz. ¡No puedes! ¡Aran! 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 ¡No puedes dar solo un minuto! ¡Te tenemos, estúpido infeliz!